Buey arriba es el municipio donde más café se produce en la provincia de Granma, la tercera mayor cosechadora del grano en el país. Año tras año, la fuerza habitual para estas labores y los movilizados garantizan la cosecha, esta vez sobre cumplida desde finales de diciembre. Sin embargo, aún se recoge café en la Sierra Maestra, donde las tierras fértiles y húmedas son propicias para su siembra. Mientras, en zonas de la precordillera, molinos y secaderos se ocupan del proceso. Isaías Guerra es uno de esos hombres llenos de ganas de hacer las cosas bien y que por vez primera se inserta en las labores cafetaleras, a pesar de ser un hombre de campo. Lo que hemos tratado es de hacerlo lo mejor posible, atendiendo las orientaciones de la dirección de aquí, los que están al frente de nosotros. Y bueno, siempre estamos ahí luchando. Hay veces como ahora que los días están un poco malos para secar café, pero hay que multiplicar el trabajo, porque los soles no son buenos. No es como los meses de septiembre, agosto o septiembre, que el café casi prácticamente se seca con menos sacrificio, aunque se coja más sol. Pero ahora como los días son un poco fríos, hay que multiplicar el trabajo y caerle arriba el café, porque si no, no se seca. Y hay mucho café todavía en el almacén, hay que secarlo todo el café que se pueda. Su voluntad para ser eficiente hace que lo logre. El café no lo seca el sol, que el café lo seca a la sombra del hombre. Eso en sentido figurado quiere decir que hay que estar arriba de él. No es de mucha práctica, lo que hay que trabajar. Los resultados cafetaleros de la provincia de Granma, que sobrecumplió sus planes de cosecha a finales de 2011, se deben en gran medida a la labor del serrano municipio de Boyarriba. De un plan de 233,6 toneladas, acopiamos 260 toneladas. Y todavía nos queda, por acopiar, un volumen de café robusta, es decir, de la variedad canéfora, que es fundamentalmente en precordillera, todavía nos quedan alrededor de unas 1.500 latas por acopiar. Es decir, que el porciento de cumplimiento debe incrementarse alrededor de un 115% de cumplimiento. Aunque esta es una zafra pequeña, poco a poco el territorio vuelve a consolidar las siembras de café, mejorando sus plantaciones y dando al grano las atenciones culturales que merece. Desde Granma, Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.